En el día de ayer veíamos cómo se desenvuelve todavía el caso del pastor Joan Manuel Castillo Ortega. Este señor que ven aquí es un señor que pertenece también a una iglesia evangélica y pues a él le señalan por varias violaciones a diferentes niñas e incluso mujeres que ya salieron de la iglesia y demás lo señalan como la persona que abusó de ellas y de acuerdo a los testimonios que recopila el ministerio público él hacía esto en la misma iglesia y tenía un espacio designado para todo lo que cometía de acuerdo a los fiscales. Ahora bien yo pienso Germán que lo que causa indignación con este caso que ya lleva unas 20 denuncias fue la medida de coerción que se le aplicó a este señor que prácticamente lo dejaron, no le dieron una medida de coerción de acuerdo a la gravedad de las acusaciones que realizaban estas chicas. Sí, es una denuncia muy grave, muy grave este señor a quien la familia confía, verdad, porque es un guía espiritual, no sé, lo que hacía era abusar de estas niñas. Yo creo que él merece, merece que lo envíen, tú sabes dónde, verdad. El caso de que se confirme, aunque las acusaciones, hay acusaciones muy grandes y sobre todo luego del tema de la medida de coerción, porque se inició con una denuncia de personas incluso de una misma familia, una chica y sus primas. Dos hermanas y una prima. Exacto, y una prima. Entonces luego de eso y luego de que se levanta la gente indignada por el tema de la medida de coerción, que se le aplicó el pago de la garantía y demás, ahí surgen otras denuncias y hasta el momento, hasta el momento, contabilizadas hay unas 20.